Venga, vamos a ello Vemos el porcentaje en el que estamos Y todo ese tipo de cosas Venga Muy buenas, Mali Sí, vamos a ello, vamos a ver si le damos caña Estamos al 56% Level 26 Quería mirar yo, que no lo he llegado a mirar Porque me he metido directamente, pero quiero mirar El tema de Castlevania El Clothemon Bosses ¿Vale? Por si acaso viene, más o menos En qué nivel hay que estar en cada uno de los De los bosses Porque hemos hecho el Iron Golem Hemos hecho el Dragon Zombie El Adramelech Este, no sé si es Sí, Adramelech es el otro bicho ¿Vale? Y el siguiente sería Muerte Vale Vale, vale, vale A ver si dicen exactamente Por aquí en algún sitio Si dicen qué nivel Hace falta para matar a este bicho En principio no pone nada O sea que Yo que sé No pone nada el level recomendado O sea que Yo que sé Ya veremos a ver ¿Vale? Supongamos que podemos con él ¿Vale? Vamos a suponerlo Directamente Venga Voy a quitar el El ratoncito Que no se me quede en medio Vale, me he salido hacia afuera Pero realmente no sé hacia dónde quiero ir Eh... Quiero salir de esta zona Eso sí que lo tengo claro Tenemos un camino Supuestamente A la derecha Hemos adquirido el poder ya Para quitar las puñetras cajas O sea que Creo que Vamos a poder dar Una vuelta Tranquilamente De chill Vale Intentando salir de aquí Básicamente ¿Le podré dar con La mierda esta? ¿A otra vez? No, ¿verdad? Eh... Vale, vamos a cambiarnos ya el poder Eh... De SS Que ya no nos hace falta este Marte con... Ay, este no lo he probado El de la mantícora Este nuevo que me han dado, ¿no? A ver ¡Muy buenas metrallas! Vale A ver, está bien el poder, sí Pero... No me dice tampoco nada Joder Me estaban esperando, eh Qué casualidad Eh... Bueno Yo qué sé Venga, vamos a... Vamos a despertar Ya me he tomado el café O sea que... Esto debería ser un... Ir hacia arriba Y no hacia atrás ¡Uh! O sea, hizo Bastante bien Vamos ahora, sí Eh... Ya directamente este... El boss que toca ahora Me lo he spoileado yo solo, ¿vale? Eh... Pero... Vamos Que ya sé cómo se llame Simplemente con el nombre Augura... Augura aventura, ¿sabes? Eh... Por aquí hacia arriba Sí podemos salir, ¿no? No Tengo que entrar Ya directamente corriendo Ahí vamos ¡No! Y me hace el doble salto Al final del todo Es que no tienes vergüenza, eh Por increíble que parezca Realmente me lo estoy pasando muy bien O sea que... A pesar de que me toquen bosses de estos Que me desesperan Porque evidentemente Me tienen que desesperar No hay otra Es inevitable Vale Y esto como... Ah, simplemente empujar Vale, perfecto Me parece bien Pero me lo paso Me lo paso muy bien, eh O sea que... No os llevéis a engaño, ¿vale? Aunque me veáis en un momento dado Que estoy así como un poco Ragged y tal Que no Que me lo estoy pasando bien, eh Vale Vale, pues entonces Esta caja de aquí Ya está descubierta Ya tenemos por ahí Un pasaje rápido Eh... Habría una caja Abajo, creo Abajo creo que me quedan Dos cajas por mover Así que Vamos a ir para allá Aprovechamos El caminito Tío, de verdad que Yo creo que les deberían De dar un premio A los esqueletos Eso Por ser capaces De atinarme siempre, tío Es que hasta cuando Estoy fuera de pantalla Ya De pronto aparece un hueso De la nada Y me golpea Y dices, vale Pues nada Gracias Supongo Vale A ver Ahí hay un punto de guardado No lo vamos a coger de momento Porque entiendo Que no me voy a morir En esta parte Vale Eh... Tenemos el problema De lo de la zona esta De... Como de... Cosa de esa De sangre O lo que sea Que eso todavía No lo tenemos descubierto Y por aquí A la derecha Uy, perdón A la derecha Teníamos de tener La continuación De esto Vale Es por aquí, ¿no? No, está Allá más abajo Vale Y aquí tiene que haber Una habitación secreta Sí o también, tío ¿A quién ha sorprendido? A nadie, ¿verdad? A nadie Ha sorprendido De que ahí hubiera Una... Una habitación secreta ¿Verdad? Si es que se quedan marcadas En el mapa, tío Ya hay muchas veces Que no entiendo Por qué no... Por qué no las encuentro O sea Pero fíjate O sea Que es que se ven Si es que se ven Vale Eh... Sería todavía más hacia abajo A ver Ha habido suerte, eh Ahí Encontrando cosas Me gustan las cimitarras Estas, by the way Eh... No, es por aquí Vaya Esa me pilló Por querer pasarme todo esto Too fast, too furious Vale Eh... Esta es Vale Perfecto Venga Dame cosas Dame recompensas Mejorame las estadísticas Please ¿Os habéis dado cuenta Con qué ilusión empiezo? Ay Empiezo el tema este Y como luego después Me diluyo Ja, 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 ja Ah, vale Este dispara dos veces, ¿no? Parece ser Pues toma Estaría bien que te murieras, eh Aguanta bastante Vale Corazones Tururu 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 Además que parece Sería antigua, eh Vale Por abajo a la izquierda En principio No puedo ir Eh... Ya de aquí abajo Creo que está todo, eh Sí, sí Empiezo súper optimista, tío Luego después ya empiezo ahí Torrager Me cago en la puta Es que vaya mierda Es que... No, en realidad no A ver No llego a ese punto Pero sí que me cabreo Porque hay muchas veces Fíjate, por ejemplo El boss de... El boss de las dos cabezas Luego después al final Sí A ver Tienes que estar muy concentrado Y tal Pero no es tampoco Súper difícil O sea que lo puedes hacer Pero... Que no entraba, tío No entraba Vale Eh... Vamos a mirar No, esa... No me hace falta ni mirarla Realmente A ver Lo rozo Pero porque No me cago en el juego Vamos a ver El juego no tiene culpa El hecho de que En un momento dado Hayas metido una mecánica Sí que es cierto Que hay cosas Que son injustas Como el tema De los ataques Desde fuera de pantalla Y el hecho De que tengas que matarlo Con una habilidad En concreto No me gusta mucho ¿Vale? Porque A ver Aunque no es exactamente así Pero casi O sea Te están diciendo Hazlo con esto Que... Que si no te va a costar ¿Eh? O sea que De alguna forma implícita Está ahí El hecho de que Lo tengas que hacer Con esa habilidad Para que No te dan Desde arriba Los otros ataques Etcétera Y eso pues No me mola mucho Las cosas como son Pero Luego después En realidad Una vez que Le pillas el timing No es tampoco Demasiado complejo Muy entre comillas Ya quisiera yo Ver a más de uno Intentar pasárselo ¿Vale? O sea que Que está muy bien Desde casa El coger y decir Ah Ma Ha vuelto a morir Sí, sí Hazlo tú Que había algunos bosses De vez en cuando Que tela En algunos de estos juegos Así más antiguos Que esto es como la ESO Ahora te la regalan Venga muérete Vamos por aquí Vale Pasamos así Me golpeaste A ver Quisiera mirar Esa plantación Donde quiero ir Allá arriba Tiene que haber Una habitación secreta Casi seguro Así que Vamos a mirar Vale Técnicamente Debería estar aquí Tiene que estar En algún punto De estos Es raro Pero no Noto por aquí Que haya nada Vale Nos faltarían Entonces cajas A la izquierda Arriba Nos falta una caja Por hacer Que vamos a ir para allá Este camino me lleva para allá No, este camino me lleva al corredor Vale No es por aquí Venga Hasta luego Venga Vale Vamos bien Y ahora para acá Oye Estos demonios No estaban antes Eh Y esto What Esos demonios No estaban antes Eh Bueno Paso de ellos Porque me van a Me van a reventar Y no me apetece Pero Son enemigos nuevos Técnicamente No Vamos Yo a esos demonios No los he visto hasta ahora Y por lo que me han quitado de vida Tienen que ser nuevos Vale Vale Y aquí Ok Ahí pinta que hay algo ahí Evidentemente Lo que pasa es que como tiene un acceso Probablemente no sea habitación secreta Vale Entonces Eh Por esta de aquí Debe de haber una caja ¿No? Si Vamos a ver si lo podemos hacer Porque estoy matando A estos bichos De verdad O sea Yo hay veces que me entretengo En unas tontas Vale Y ahora aquí Caja Vale Perfecto Tu 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 Vale El underground warehouse Este No pero no era el underground warehouse Donde quería ir yo Se llama también underground Pero era Hallways ¿No? Algo así Vale Este Es un grifo que lanza Lanza torbellinos Vale Uy Quité a 52 Poca broma A ver si encuentro un sitio de guardado Y ahora Ahora ya nos entretenemos en eso Eh Vamos a mirar hacia acá Pues Vale Joder Pues me acaba de poner finísimo El pavo Que me Que me puto muero Uff No No te pongas ahí arriba Uff Que complicado Va a estar esto Tengo Tengo que pasar por algún lado Y no sé por donde va a ser Vale No Pues Mira que ven Vamos a ver si lo puedo chisear aquí O algo Es que estoy Literalmente muerto ahora mismo Eh Uff Uff Vale Vámonos Estoy muerto ahora mismo Eh O sea No tengo vida A ver si me queda alguna poción o algo A ver Eh Cure No me queda nada Para curarme Genial Magnífico Lo que me apetecía Que ahora me Me enganche Un come mierdas De estos Con Con un No puede ser Eh Ahora me engancha Cualquier tontaco De estos Con Con un Una costilla De esas Mal enviada Y me muero ¿Qué os parece? Fair play Eh Fair play Déjenme Uff 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 Vale Vámonos Eh Donde Donde hay un sitio de curación Ostias Que están a tomar por culo El sitio de curación Eh Uff Uff Vale Culo apretado Eh Let's go Culo apretado Cuidado Eh Cuidado que te he visto No 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 Buah Madre mía Vale No Uff Uff Jajajaja Vale Eh Tengo que llegar hasta el otro lado Eh Venga Prefiero que ataque Y después acercarme Que no Que no jugármela Intentar pasar Y Y que me revienten Vale Ya está Ya está Ya está Ya está Hemos llegado al punto de guardado Uh Vale Ha sido facilísimo Yo no sé de que os quejáis Eh O sea Jajajaja Vale A ver Eh Evidentemente me queda una caja por hacer allí O sea que tenemos que volver Y Esa zona nueva que hemos descubierto No me ha gustado nada O sea Está Un poquito difícil Eh La zona esa Venga Vámonos Yo voy a mis mierdas Eh Vamos primero A coger todo el tema este de cajas Y todo eso que nos hace falta Es que Es que no tienen Y luego después ya nos entretenemos Con el resto de cosas Vale Eh Yo creo que si Vamos por aquí Va a ser mejor que por ahí abajo Venga Hasta luego Tururu Tuturu Venga Vámonos El rico respawn Y my mouth Vale Directo a la boquita Papá El respawn Vale La parte de arriba en principio Solamente me quedaría Una habitación secreta Y luego después una subida Que no podía subir realmente O sea que Vamos a ir hacia abajo Porque aquí abajo Había otra caja Vale Más o menos tengo claro Dónde están las cajas Porque son todos los espacios vacíos Que quedaban por mirar Vale Tenemos aquí a Al señor de Iberdrola Que está por aquí Que está por aquí Que está por aquí para molestarnos Vale Incremento de vida Ok ¿Puede ser que haya habitación secreta aquí detrás? Vamos a ver No creo que se acceda desde aquí Sería raro ¿Pueden durar 25 putos minutos las cosas esas? A ver Vale no Por aquí no parece que haya nada Ok Ok Pues entonces tiene que ser desde la otra habitación By the way Voy a cambiarme ya la habilidad esta ¿Está bien? Sí Bueno Yo que sé No me termina de convencer mucho Mercurio con manticora normal A ver qué ocurre Ah Es esta mierda de ataque El ataque polilla este Es el ataque polilla El del confeti Mira que sí Golpéame Me da igual Eres muy fuerte Gracias Me quiero ir de aquí Vale 190 corazones es lo máximo que podemos llevar ahora Ok Vale Entonces Donde yo quería ir Era bajar Y hacer el camino a la izquierda Vale Voy a cambiarme el arma Porque es una puta mierda la manticora O sea A ver si me entendéis Donde esté la salamandra Tío Mi pregunta es ¿Esto es habitación secreta? Vale Pues se tiene que poder acceder desde aquí En principio ¿No? Ah Buen salto Hacia la espalda Bien hecho crack No hay acceso desde aquí tampoco Tío Me dejan patidifuso Completamente Vale Entonces no es por ahí El acceso Ok Ok Pues Vámonos A la zona esa Donde estaba el bicharramen ese Voy a pasar de momento del Por aquí a la izquierda En principio no queda nada Ok Vámonos por aquí Voy a pasar del hipogrifo ese Porque Una porque no ¿Sabéis? Vámonos por aquí Y ya está Ah Muy bien Gracias Ah Muy bien Gracias Ahora tenemos aquí Otro pesado de estos 3 4 5 6 7 27 27 putos golpes Para matarlo Ok Ya me han presentado a ese enemigo O sea que Técnicamente Debería ser capaz de matarlo Sin demasiados problemas Joder Y aquí lo que hay es un puto incremento En serio Are you fucking kidding me? Vale Sabía yo que me tenía que chocar contra alguien Vale Pues A ver como lo hacemos esto Gracias ¿Cuántos golpes harán falta para matarlo? Vale Vamos a dedicarnos a mover esto Y ya está Vale Ya está Ya está Ya está Hecho Tiene que haber un punto de guardado por aquí O sea que Aunque hayamos hecho aquí un poquito el cabra No No Polillas Mi archemen enemigo Vale Joder Polillas que aguantan la vida A ver No metralla Es que te has perdido unas cuantas cosas que han pasado por medio Ah Y esto ¿Me permitirá en un momento dado pasar por ahí arriba algún sitio o qué? No Vale Cuidado con esto porque envenenan ¿vale? Que ya Hemos aprendido cosas Uf Vale ¿Por romperla? No puedo No puedo romper la pola a César ¿no? Vete para atrás ¿Cuántos golpes necesita este señor? Vale Eh Eh Tiene que haber algún sitio para guardar Ya ¿no? Supongo ¿Qué es eso? Ah Vale Genial Pues Corramos Vale No me ha gustado Y no No vayas otra vez a salvar No me ha gustado Vale Eh No quiero este ataque Quiero el otro No me ha gustado porque Eh No he entendido lo que ha pasado O sea Básicamente Vale Eh Vamos a ponernos entonces Marte con Eh Salamandra Para tener el ataque Que va un poquito en diagonal Así Vale Con esto vamos a ir Bastante mejor Creo yo Para la zona esa La putada Que Nos vamos a quedar pronto Sin Sin vida Me da a mi Vale Vale ¿Qué Eh Nos faltaría por hacer entonces Hemos dicho Esta de aquí Que esto lo hacemos en un momento No hay problema Y aquí es donde nos presentan A los dos enemigos esos Que vamos a tener Claro Obviamente Me tenían que golpear Vale Ok No pasa nada eh O sea Es normal Es normal Que en esa zona De momento Tengamos fallos Lo que si Para esta zona de aquí A lo mejor Todavía no me interesaba Tanto tener No Obviamente No Vale Eh DSS Vamos a ponernos De momento No Marte Quiero la normal Mercurio con Salamandra Porque es el ataque recto Vale Hecho Aquí nos curamos Y podemos continuar No entiendo La verdad El hecho de que Cuando arrancas Una zona nueva De alguna forma No se vea visualmente Que O sea A ver Se ve visualmente Que estas en una nueva zona Pero que Realmente no llegas a saber De que nivel son los enemigos Hasta que No te lias a puñetazos Con ellos Vale Y ahí es cuando te das cuenta De De La increíble diferencia A nivel que hay A estos les estoy metiendo 745 de daño Eh O sea Que se dice pronto Vale Entonces Eh Deberíamos Deberíamos Voy a ir En un momentito Y vamos a guardar Vale Simplemente Para no tener que Volver a repetir Lo del tema De esa zona Bueno Casi Venga Salvar Y vamos para abajo Tengo que hacerlo En la parte de la derecha Creo que si No No me he dejado nada más Sin hacer por aquí Ahora de momento No Joder Pues no hay peña aquí Ni nada Venga Genial Me ha dado a la ida Y a la vuelta Venga Ya está Vámonos de aquí Y vamos por abajo Por aquí era ¿No? Sí Si es por aquí Ok 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 Vale Y ya Hacia este lado Lo que yo no comprendo Es por qué Aprendes antes A romper piedras Con la cabeza Y no sabes empujar Una caja de madera Eso lo comenté ya Que yo tampoco Lo entendía La verdad O sea De hecho es que No tiene ningún sentido El tema de que En un momento dado Pueda romper cosas Con la cabeza Y no sea capaz De hacer algo Tan Tan absurdo Como eso Vale Vamos a pasar De momento de ti Porque Prefiero matarlo Cuando No tengamos Tengamos que salir Ya Vale Estos ya sabemos Que hacen Doble ataque Tío pero cuántos golpes Hay que darle Te quieres morir Vale De verdad que Hay veces Que me sorprende La resistencia Que llegan a tener Porque llegas Acostumbrado A pegarle Relativamente rápido Vale Ahí está Ya tenemos otra vez Entonces La magia La que puedo considerar Como la buena Una vez me pillas Dos no Vale Ya lleva dos golpes No no ven Tres Cuatro A tu casa Vale Ya podemos Hacer esto Con calma Vale Pregunta ¿Cuánto me queda? Cuatro mil novecientos De experiencia Esto no lo puedo mover Si no muevo Lo de abajo ¿Verdad? Vale Esto es curiosidad Científica No es otra cosa Vale Joder Mira hasta aquí El brass Este Toma Y toma Quémate Por favor Ok 25 años De bola Me cago en De verdad ¿Me atacará Cualquier parte De la escena Vale Ok Una pregunta Me dieron antes Un anillo A ver Que sería El lucky ring Este Pierdo mucha defensa Pierdo un poquito De maná Básicamente Lo que pasa es que Esos 60 de suerte Es que yo no sé Si en un momento dado Son necesarios ¿Sabéis? Y esto me da Mucha fuerza Lo cual Es bien Subimos Bajamos Subimos un poquito Y el cursor ring Este Este es el que me baja La suerte Y vamos O sea Vale Muy fuerte Todo lo que tú quieras Pero Pero pierdo de todas Las estadísticas Habidas y por haber Dos Tres Vale Tres golpecillos Es bastante Asequible Muérete Venga Gracias Ok Dos Tres Vale Es bastante Bastante Asequible Punto de guardado Ole ahí Chaval Ole ahí Vale Podemos dejar De apretar el ano Visto Vale No me gusta la canción De esta zona La verdad Me raya Un poco Vale Es la primera vez Yo creo que tenemos Un puzzle En el juego Porque básicamente Esto de aquí Tiene toda la pintaza De puzzle ¿Verdad? Vale Y acabo de cargarme El puzzle ¿Verdad? Ja Vale Vamos a entrar Ok A ver Estas zonas intermedias Son mucho más fáciles Vale Como estás diciendo El tema de Vas a tope Realmente no Es que estas zonas Todo lo que es intermedio Normalmente suele ser Bastante más sencillo Que el resto de cosas Vale Entonces ahora tenemos esto Vale Tendría que haber roto Primero aquí Para poder mover la otra ¿No? Y esta es la última Que tienes que tirar Ok Acabo de ver Como es el puzzle Lo tenía que haber pensado Antes Porque ahora si no Hay que volver a repetir esto No quiero que me den Las polillas Vale Antídoto Vale Joder Se puede ir un poco Más lejos Vale Entonces El objetivo es Primero hay que tirar Esta de aquí Ahora Una vez que hemos tirado esta Tenemos que bajar Tenemos que romper Esta piedra aquí Tenemos que mover esta Rompemos la otra piedra Y bajamos aquella Vale El puzzle es muy sencillo Lo que pasa que No lo he visto La verdad Porque el puzzle Ya veis que no tiene Complejidad De ninguna clase Vale Y la pregunta Al millón Habrá que hacer el puzzle Nuevo cada vez Que pasemos por ahí A ver Ok Quiero bajar ahí No sé por dónde Se bajará Pero bueno Vamos a hacer esta parte De aquí arriba Vale Perfecto A ver Ahí Para ti Disfrútalo Y gozatelo Ey No me la cambies Ni de coña El cronómetro A ver Está bien Porque está bien Pero no Habrá que bajar esto No verdad Me imagino que no Que eso sería simplemente Como una especie De camino de vuelta No sé Voy a bajarla Porque abajo Hay una salida Supuestamente hay un conector Hacia la izquierda Y a ver si va a ser Un conector de estos Que tienes que Subirte encima De una caja No creo que hayan Hecho un puzzle De estos Porque no O sea Sería muy cruel El tema de hacer Un puzzle de este tipo Pero yo que sé Tampoco tenemos Nada mejor que hacer O sea que Lo completamos así Y ya está Es que en la zona De la izquierda No he mirado nada Me he ido directamente Para arriba Porque Sabéis Tengo la manía esa De limpiar primero Bien Lo que es el mapa Y luego después Continuar avanzando Lo hemos hecho bien No Lo hemos hecho Perfecto Porque además No se llega Desde la pared Ala ¿Qué me dices? No hay nada Como meterse En la mentalidad De un desarrollador Con mala hostia Como tienen que ser estos Vale ¿Por dónde vamos Entonces ahora? Vale ¿Por qué les ha dado Por hacer ahora Tantos puzzles? Vale Entiendo que aquí Hay que bajar Al menos Dos cajas Para poder hacer Esta parte de aquí O sea Esta sería una Pero con una Creo que no me puedo Colar todavía Por aquí Me hace falta otra más Porque esto es Es caja ¿Vale? Vale Vale Creo que hay que utilizar Primero esta caja Para poder subir Y luego después Ya continuar por arriba Volvamos a entrar Sí Son mentes De desarrolladores Con malaje Básicamente Vale Vale Ok Vale Me has golpeado Porque me tenías que golpear Lo entiendo Uh Espérate Sí Esta Esta hay que bajarla Primero No queda otra Es que estaba pensando Digo A ver si va a haber Que romper primero Tío Por favor De verdad ¿A quién se le ocurrió esto? Y le parecía una buena opción Hacerme perder el tiempo Vale Entonces Ahora hay que Romper primero esto Porque si no No puedes empujar La otra caja Está feo esto ¿Eh? Vale Por ahí No parece que haya Ninguna habitación Ni nada Así que Vamos por aquí Y tenemos que poner una Y esta dos ¿No ha habido puzzles En todo el juego Hasta esta zona? Me gustan los puzzles O sea que no No tengo problema en eso Pero Que me resulta curioso Vale No hay nada por ahí Buena esa Ah vale Bastante bien Venga anda Quémate y muérete Por favor ¿Cuánta vida Tiene ese tío Que se ha quedado Quemándose 25 Putos minutos? Vale Ok ¿Esperable? Sí Ok Me hubiera venido bien Un incremento de vida Más que eso La verdad Porque así me cura Vale Cuidado eh Esa parte de allá abajo No me ha gustado Nada Lo que he visto Ok Ok Vale Me voy a enchufar Un par de pociones Pues Sería una buena opción Y esto simplemente Hay que dejarlo Aquí encima Qué raro ¿No? Después de todas las cosas Que hemos tenido que hacer antes Ahora eso es Así de Easy Vale ¿Y cómo llego yo ahí? No me digas más Tenía que estar la caja Aquí A mitad A ver ¿Se puede llegar desde aquí? Vale Tenía que estar la caja Aquí A mitad Para poder saltar ahora Allá arriba Confirmamos Willy Como no te hace falta Moverlo hasta el final Vale Esto es Hasta ahí Una cosita Como para poder Engancharte Simplemente Qué guapo Estaría que te murieras Hoy En la medida Lo posible Vale Gracias Que no me la cambies Que no me interesa Vale Vale Por aquí tenemos Salida Pero no quiero cogerla Ey Gatuno Muchas gracias Por esa raid Muchas gracias Chabalote Todavía sigo aquí Con el juego nuevo El Castervania La Game Boy Advance Un juego actual Que me han dicho Vale Esos 100 si me lo podía echar Para el pecho Ahí estamos Toda esa gentecilla Que venís De echar ahí unos M&M's O ya te has cansado Del M&M Y por fin estás jugando Algo decente Como yo Como dejé de jugar Al counter Madre mía Muy buenas Mr. Lápiz Bienvenido Espero que dure Mucho tiempo Vale Pues la continuación Por aquí Claramente Es por abajo Vale Bueno Si no conocéis Este tipo de juegos Pues esto es básicamente Un Metroidvania Vale Esto en concreto Es un Castlevania Vale Esta es el Metroid Y esta es el Castlevania Y sacaron el género Metroidvania Como mezcla de los dos Uh ya tenemos aquí Señoras de estas No me gusta eh No me gusta No me gusta Porque no sé Que es lo que hacen Vale Tres golpes Tres golpes Tres golpes Están en el hoyo Vale Hacia arriba No podemos ir ¿Verdad? No Estoy Pasándolo Regular Nada más Ahora mismo Porque no me queda vida Si hombre Ponme ahora Un oso De estos Esto en la Gameboy Se tenía que ver De cojones Ya os lo digo Es posible que ahora No seamos capaces De admirar Los gráficos De entonces Uf Esa me la he llevado Oh Corazones Tío No Quiero un incremento De vida Que me cure Hombre si También es verdad Que lo suyo No es que me gusten A mi los bichos Sino que Me veáis sufrir Y ya está Vale Otra señora De estas eh Porque la otra Ha durado tres Y esta me ha durado cuatro Bueno Es el momento De utilizar pociones Eh Poción Poción Por favor Quiero 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 llegar Hasta el final Me gustaría ¿Esto va a ser Una zona de guardado? No Claro que no ¿Cómo iba a ser Una zona de guardado? ¿Y hacerme feliz? No hombre Bueno Que me sigan Mientras que me sigan Pero desde lejos No hay problema Uf Vale ¿Dónde estamos? Esto es otra Otra zona Joder hermano Estaría Estaría guapo De verdad O sea No lo digo ni medio en coña Encontrar un sitio Donde curarme Venga Escupe Vale Eso hay que romperlo Vale A ver ¿Cómo hay que hacer esto? Esto va a ser Lo primero Que haya que hacer ¿Verdad? Vale A ver Pregunta Esta la puedo dejar Como medio camino Pero aún así No llego Para poder colarme Por ahí Esto si lo podemos Bajar Creo Vale Correcto Es un casi Correcto ¿No? ¿Me va a dejar Empujar la hora O no me va a dejar No verdad Que bonito hubiera sido Que me hubieran dejado Empujar esto Y haber entrado ahí Tranquilamente Pues no Te comes una mierda Se llama la película Vale Entonces ¿Qué? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Cómo y cuándo? No puedo entrar ahí Esto lo puedo bajar Pero vamos Que no No tiene sentido Ninguno bajarlo No puedo deslizarme Otra vez para afuera Vale A ver Pensemos Vale Si yo dejo A medio camino Esta A ver Vale Si yo dejo Esta a medio camino La podré empujar Después Desde encima De la otra ¿Vale? O sea Que caiga aquí De tal forma Que no pueda encajar Nunca Y ya puede empujarla Al otro lado Vamos a hacerlo así Creo que va por ahí El tema ¿Eh? ¿Que lo estaba haciendo bien? No Vamos Creo que no Creo que no era esa La solución La solución Iba por aquí Ahora a ver si Me dejan subirme Me imagino que sí ¿No? Vale Tal que así Y ahora ya Me puedo colar Tiene sentido ¿No? Tiene todo el sentido Para poder entrar A esta habitación Y ahora después salir A ver Tío Me estoy viendo Me he encontrado Con un puto boss Y voy en bragotes A ver Espérate un segundo Que no me apetece Jugar contigo todavía A ver Vale A tu casa Tiene que haber Un punto de guardada Por aquí Tío No me jodas ¡Ah! Que susto Vale Punto de guardado Punto de guardado Dios Que bueno soy Y decías que lo estaba haciendo mal Ay Ingenuo Vale Vamos para allá Dos Tres Vale Perfecto Aquí hay otro pesado De estos Arde en el puto infierno Bicho de mierda Y el último en la boquita Vale De tal forma El tema Ya lo hemos visto Que El hecho de estar utilizando Rayo Fuego Dios El boss El boss Está aquí Bueno Pues nada Son inmortales Parece ser Uh J de mallas ¿Eh? ¿De qué sirve? No lo sé ¿Me lo voy a equipar? Por supuesto A ver Eh Bronze armor ¿Y dónde está? Eh Cotton clotes Tal Cotton robert Chainmail Aquí está 540 de defensa Y no me altera nada más Póntela por favor Pero a la botella Ahí está carnero Tres Si Si he sufrido con el resto de bosses Pues imagínate con estos Que necesito 25 putos golpes Gracias Gracias Pues nada Ah Que sigue vivo Genial ¿En serio? ¿En serio? Y esto ¿Qué hay que hacer para...? ¡Hombre! Por fin se ha muerto Gracias A ver 27.000 de experiencia Me faltan ¿Cuánto me da cada bicho de estos? Pues tampoco es que me estén dando Así muchísimo ¿Eh? Espérate que ya viene otra vez aquí El Risas El Gol en Inmortal Menos mal que lleva nada más que Como una dirección ¿Eh? Ahora voy a por ti Se queda ahí como en la esquina Llorando Y ya está No Vamos ni de coña Me he cambiado yo ahora esto Vale Por aquí tenemos la salida Vale Esta salida Esta salida aquí a la derecha Eh Coincide con la parte del inicio ¿Vale? O sea que Debe ser como La vía ruta de escape Rara Llámalo X Que no quiero cambiar A ver Vale Incremento de vida Ah Me da un poco de rabia Cogerlo ahora Pero bueno Venga Porque me Me Pone la vida al máximo No Atrás Que no quiero eso Me pone la vida al máximo Y evidentemente pues Eso mola más Cuando la necesitas ¿Cuánto hemos sumado de experiencia? Me quedan 25.000 O sea Se ha sumado 2.000 de experiencia En este tramo Eh Pues no sé ¿Chiseado? Pues sí ¿Para qué nos vamos a engañar? Joder Había calculado el último golpe Pero me ha dado miedo Lo malo es que Mientras que le está dando el fuego Mis ataques normales No le afectan Quiero ir a guardar Antes de continuar ¿Por cuánto vamos? 21.000 Joder Pues aquí me da mucha experiencia No es tontería Farmear un poquito aquí Por lo menos para ir con un nivelillo más Al boss Tío Es que Me da mucho miedo ¿Aquí me da? Sí Ahí me da A ver cuánto he sumado con esto 19.000 19.000 O sea He hecho 1.000 Matando a 2 bichos No es una tontería Hacerse la zona esta ¿Eh? Intentar hacerla de nuevo Pero hacerla Hacerla bien O sea No hacerla como La acabo de hacer ahora mismo A ver Vale Vale A tu casa 16.000 Tío Es que le he metido 3.000 Ahora mismo Me interesa subir un nivel más Pero vamos ¿Cómo que me interesa? Aquí me da No me da Chiseadito Si me pongo aquí no me da Pero si me pongo en el otro lado Sí Curioso Porque como abre Se ve que hace un poquito más de efecto Ahí al final Vale Salimos Y entramos Metralla Quiero pasarme el boss No sufrir En otro boss Dame tiempo Y que suba nivel Porque hacemos muy rápidas Las zonas de Las zonas de plataformeo Las hago rápidas Por Por habilidad Pero me apetece Que no me Puto reviente El boss Porque fíjate Que ahora mismo Estos que son Come mierdas Fíjate todo Lo que me quitan De vida Vale Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Es que estamos en la misma de Nueve golpes Y tres Y cuatro Y veintisiete ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no me ha contado el otro? No sé Venga Muérete ahí Pues te puedes salvar Tío Fíjate antes Con el tema De Del Bicho este Del Joder Del dragón de dos cabezas Es el dragón zombie Me queda muy poquito de vida A muy poquito de vida Si no hubiera subido ese nivel Probablemente no No me lo hubiera pasado ¿Cuánto me queda? Siete mil quinientos Tío Si tampoco Yo que sé Yo sigo pensando que Avanzamos muy rápido Porque sabemos Donde queremos Bueno Sabemos Que más o menos Intuyo por donde tengo que continuar Y eso hace que En un momento dado Avance rápido Encontramos demasiado rápido En las áreas Pero no hemos subido de nivel Porque todo lo que sería La investigación El dar vueltas por el mapa Eso no lo estamos haciendo Vamos prácticamente A Cholón A los sitios que nos interesan Aquí ya no me golpeas ¿Verdad? Vale Ese sí Vale Esto me interesa Lógico y merecido Nada Subo el nivel Y vamos a por el boss O sea que Esto va a ser Easy peasy Cuánto golpe le faltan A este señor Para morirse Gracias Level up Vale Perfecto Venga pues vamos a Vamos a guardar Ah A ver sería gracioso Pero en realidad no Tendría toda la parte Que no ser gracioso La parte La de que me toca Repetir todo esto Otra vez Vale Vamos para allá Vale ya está Venga Vamos a por el boss Vamos a por el boss Uf Que cortito ha ido eso Vale Venga No te equivoques Y darle a salvar Por favor Venga Salvar Y vamos al lío Venga ¿Qué tenemos? Vale Muerte Vale Lanza guadañas Vale La guadañas Está claro Que si me pongo Lo de Júpiter Iremos mejor Cuidado Le quito 22 O sea que Poca broma No sé Cuando hace ese ataque Yo creo que directamente Lo que tengo que hacer Es apartarme de él Esa me la he comido A ver Que no se quede Encima mío Porque si no Cuando haga ese ataque Me pilla Uf Pues hasta cerca Cuando son tan sencillas Las mecánicas Me estoy oliendo Una segunda fase ¿Ya? No Es que lo sabía Tío ¿Y ahora qué? Ahora ¿Ahora qué? ¿Ahora qué sé? ¿Por qué no puedo saltar? Ah vale Sí puedo saltar Vale ¿Por qué no puedo saltar ahí Tío? ¿Se choca o qué? Me ralentiza Es eso Cuando tiene Que saca como una especie De escudito Pero por favor Por favor Ponme un reto Ponme un reto ¿Pero qué coño ha sido esto? Que me lo he hecho En dos segundos Venga ya Chaval Venga Vale vale Hasta luego Hasta luego Me parece Perfecto O sea Me pones unos putos bosses Que no hay forma de matarlos Y ahora me das esto Todo fácil Vale Esto es el limpia aguas Esto es lo que nos va a ayudar Para pasar por la zona De lo de Drácula Eso que había ahí Que había como agua en el suelo Con sangre Y que me mataba Pues ya está Vale Ahora viene cuando me muero Saliendo aquí Entonces Como no me apetece Vamos a hacer un save ¿Vale? No debería hacerlo Porque técnicamente Esto no es lo suyo ¿Vale? Pero es por no hacer De nuevo Quick Save data Vale Lo digo porque A ver Lo suyo sería Simplemente Pasar la zona esta Y ya está Pero por si acaso No me apetece morirme Hostia Pues os lo prometo Me esperaba un boss Ahora otra vez Que digo Voy a tirarme otra hora Con ello Vale Perfecto 63% del juego completado Correcto Pues entonces A la derecha Había una zona para saltar Que va a ser por donde Nos vamos a ir Evidentemente Vale Ya le metemos 44 A esto 48 Perdón Antes le hacíamos 44 Y a ver 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ataques Pone mucha diferencia La verdad Vale Vámonos entonces A la zona esa De Música para mis oídos A esto le sigo quitando 26 Yo creo que el gol En este Simplemente camina Hacia adelante No tiene otro objetivo En la vida Lo han puesto En piloto automático Y ha dicho Yo voy Y ya está No tiene que hacer otra cosa Simplemente llegar hasta el final 4400 Vale 1400 puntos de experiencia El bicho ese Y estos Otro huevo Ancano Vamos a subir De nivel Pero A la voz de ya 2157 Vale Tiene una pinta de que como te había un viaje Simplemente con un Una vez que te golpee Ya es suficiente Tío y te ponen Enemigos de estos Como el Como el árbol este Que le Le meas O sea Porque es que le meas Directamente Y luego después te ponen otros Que Te quieres puto morir Directamente Vale ok Pues entonces Tenemos punto de guardado Justo encima Del sitio donde vamos Y ya estaría Venga vamos para arriba Uh Y esto Eh Trampa Que esto 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 no son los enemigos Que había aquí Eh Ya os lo digo Correcto Me parece Muy aceptable Vale Vale le quitamos 97 Vaya Me calzaron Una hostia En la boca Pues se han cambiado Bastante los enemigos De este área Eh Venga Muérete ¿Os acordáis Cuando veníamos por aquí Y todo era Risas Pues parece Que se ha acabado Ya eso Eh Sería por la izquierda Si mal no recuerdo Tenemos que subir Todo este área Venga Metra ya tío Se te ve bien Tum Tum Y una Voy a perder Esa Magia No Hace falta Recuperar Unos cuantos Corazones Eh By the way Eh ¿Dónde estamos? ¿Estamos en el sitio? No Bueno Como me lo sigan dando De De uno en uno No no Las hostias Que me están pegando Son como panes Vamos O sea Ya te lo digo Vale Esta primera Debía ser El paso Vamos a por la segunda Pues tengo que ir Rompiendo todas las fogatas Porque es que me hacen falta Corazones Pero como el comer Eh Venga Punto de guardado Y nos vamos Para la zona nueva Venga Y el milagro ese De convertir el agua En vino ¿Cómo se verá? ¿Se verá alrededor Del personaje Solamente? O A ver A ver Ah La ha transformado Todo en agua Normal Ole ahí Vale Enemigos infinitos Me queda un poco Por ver Que es lo que hacían Y no tenía que haberlo hecho Definitivamente Porque es que realmente Me da igual lo que hagan Si yo lo que tengo que hacer Es salir de aquí Vale Gracias Venga Vamos a activar esto ¿Funcionará aquí El fuego valirio ese? No lo sé Ah Muy bien Me ha congelado Mirando Hacia adelante Vale Funciona A ver El fuego valirio Buena esa Vale Vale ok Y si eh Deberíamos de poder hacer bien esta zona Creo yo Les estoy metiendo 13 de daño Mientras que a los otros les estaba haciendo 11 O sea que Técnicamente Deberíamos de ser capaces Ah Buena esa Ahora que Dios Me acaban de meter 172 eh Vamos que me han dejado Que me han dejado Utilitando Ya os lo digo Vale Supuestamente esto de aquí Habrá bajado Ok Vale Y entonces Ahí había un paso Hacia la izquierda Que casi seguro Va a ser algún punto de guardado O alguna mierda esas eh No Uy Vale Cuidadito con los bichos estos eh No No me han agradado Vale ok Hace dos ataques Uno por arriba Y otro por abajo Vale Para tu casa Casi Vale Me lo he merecido eh Me lo he merecido Pero quería probar Vale ok No parece demasiado complejo El tema ese A ver Pero Se nota que nos falta Nos falta un poquito Ahí De entender Como funcionan Esos enemigos Estamos acostumbrados A que hagan solamente un ataque Y estos hacen dos Es normal eh También que nos encontremos Con alguna zona de estas Que nos cuesten Era por ahí abajo A ver Perdonad Que me he perdido Vale Era hacia abajo No hacia aquí arriba No pasa nada Esto lo Esto lo hacemos eh Lo que pasa que hay que entender Como funciona Primero limpieza del agua Convertimos el vino en agua Somos el El jesucristo Hacendado Hacemos lo que no tenemos que hacer Vale Ahora que De aquí a aquí Vale Esto lo pasamos rápido Ok Activamos esto No me gusta mucho Esto de las esperas La verdad Ok Está claro Que esta zona Hay que hacerla así O sea Con calma Y lanzándole la mierda A esa Lo que pasa Que aquí No veo antorchas Con lo que Me parece que me va a costar Regenerar la habilidad Tío Eso no Eso es ataque fuera de pantalla No Por favor Lo pido eh Vale Y por aquí Por el otro lado Esto va a haber que subirlo Y venir Vale Viene Viene él Viene él Uf Mira lo que me han dejado de vida Eh O sea Como me Como me apreten Mientras que Estoy congelado Me revientan Madre mía Chaval El primer ataque No me había dolido Pero este Me ha reventado Vale Supongo que Dejanlo El tema de la animación Para que no te aproveches Ahora por ejemplo De bajar Para meterte rápido En el sitio ese O sea Entiendo lo que quieren hacer Pero no me gusta Me mata Me mete 152 El otro Vale Ve a metrar Y ahora te veo Tío Vale Eh En principio Si estoy jugando Contra hielo Es que esto Son las cosas Que no lo he terminado De ver muy claro Todavía Si estoy luchando Contra un enemigo Que es de hielo Lo suyo sería Atacarle con Con fuego ¿No? Entiendo Pues empezamos Bien A ver Gracias Empezamos De putísima madre Vale 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 He golpeado A él Pero ya de paso He abierto La La Compuerta Vale Vale Ok Perfecto Venga Baja Todo esto Es un coñazo El tener que esperar A la animación Completa Tendría que haber algo Para poder saltarla O algo A este lo vamos a esperar Ya sabemos que vienen O sea Que sabiendo que vienen Ni me preocupo Que venga él Venga Quémate Joder Se ha tenido que parar Dos segundos antes Venga Anda Quémate Vale Obligatoriamente Tengo que abrir Ok Que estaba mirando Digo Por si acaso Hay algún Algún pasillo O alguna cosa Que se quede abierto Y nos interesara Pero no Vale Por aquí No parece que se vea Nada tampoco Vale Ok Perfecto No tan perfecto Madre dios Me tiene que estar pillando Ese ataque siempre Vale Buena Vale Ahora se baja Lo que había aquí a la izquierda Tío Necesito un punto de guardado Ya eh Me estoy empezando A poner nervioso Llevamos ya Mucho rato Sin guardar Uff Hasta luego No me jodas En serio Ahora por aquí No puedo pasar En serio Ha sido llegar hasta aquí Para llegar a una zona En la que literalmente No puedo avanzar Sopesemos la situación Vale A ver Técnicamente Con la mantícora El ataque Se que teníamos Los puedo convertir En piedra Lo que no sé Si me sirve Para poder ir avanzando Vamos a ver Esto era Mantícora normal Está with poison clubs Con Júpiter a lo mejor A ver A ver En serio En serio O sea Vale Quita muy poco Ya decía yo Digo A ver Quita poco Pero Pero que a lo tonto Así en daño continuo Lo puedo matar El año que viene Eso sí Es ineficiente Completamente Pero me apetecía Verlo Para pasar Por las zonas De inicio Puede estar hasta Incluso bien El ataque este Ah que ese Tampoco me da Vale Pues ya está Farmeando Farmeo de experiencia ¿Cómo farmear experiencia En Castlevania? AFK ¿Cómo farmear experiencia? Uh Estil armor Vale, a ver 20 puntitos más de armadura Vale Vamos a dejar de hacer el imbécil, vale Vamos a ver lo de la mandrágora Con mercurio, creo que era Había uno que Que los convertía como en piedra ¿Os acordáis? A ver Pero no es esta, tío Bueno, claramente por ahí No puedo continuar A ver Tío, es que mira lo que quita la mierda esta, eh Es que quita dos cada polvito Es una mierda Lo del atributo ese Vale Pues vamos Mercurio con salamandra Y ya está Un segundito Activamos Estoy seguro de que tiene que haber algo más Eso por descontado Perdón, que me he equivocado de botón Tiene que haber algo más Porque abajo a la derecha Hay camino Y ese no lo hemos descubierto Y luego después Justo por donde entramos Arriba Hay también otro caminito Así que Vamos a ir a mirar Vale Vale Vale, se murió Vale, nos quedaría el camino de abajo a la derecha Entiendo O sea Desde aquí Bueno, esa Nos quedaría por aquí camino, ¿no? Por revisar Aquí aparece como que hay algo para continuar Me imagino que será aquí debajo, ¿no? Vale Correcto Aquí Uf Esto va a ser un coñazo, ¿eh? Porque si cada vez que vaya hacia delante para golpear a esta señora Va a ocurrir eso Bueno, lo de que todo el rato me lo pase congelado tampoco me agrada, ¿eh? A menos lo digo A ver Cuatro golpes Hacen falta para matar a esa Ok Eh Tiene que haber un punto de guarda olla aquí, ¿eh? Joder Me he metido en la puta boquísima del lobo, ¿eh? Aquí estamos jodidos Vale Obviamente hay que continuar por ese lado, parece Pero lo que me está resultando extraño es no encontrar ni un solo punto de guardado Cuidado Pero es por ahí, ¿eh? Venga Otra vez a repetir todo esto Me da mucha rabia, tío Porque vale que haya zonas Sigue saltamontes ahí desde el otro día, ¿eh? Yo creo que se ha abrazado ahí y se ha muerto En realidad Vale que haya zonas de estas pues que son un poco como intermedias y tal Vale, te lo compro Pero de ahí a tener que tirarme 25 putos años Ay Eso Esperando las animaciones y todo eso Pues eso sí que me da un poco de rabia Vale, vamos a ponernos otra vez la Steel Armor Que evidentemente la habíamos perdido porque no llegamos a ver la parte de esa final Vale Ok ¿Qué tenemos? Neptuno ¿Cómo actuará Neptuno con esto? Neptuno más salamandra A ver Bueno, claro Abre puertas Esto puede ser que deje daño de quemadura ahora Ahora por fin sí Las animaciones completas que hay que comerse Sepert Aquestas en la universidad Quedá Comer Lo que puede ser Mi Es Será Imagínate Me ね Me Vale, entonces Vamos a hacer la parte de arriba Por aquello de dejarlo todo investigado Pero realmente El camino es por abajo ¿Es posible que Neptuno con esto No haga ningún efecto? Vamos a ponernos Mercurio otra vez El ritmazo, ¿eh? Por favor Ahora Vale, ok Vale, solamente para llegar hasta las zonas ahí arriba Que realmente no veo cuál es la utilidad de llegar O sea, únicamente por aquello de que no se me quede esta zona sin investigar Y no diga luego después Anda, y ahí arriba que hay Porque soy capaz, me conozco Lo que no voy a hacer va a ser entrar Para evitarme que se me reseten todas estas zonas Uno Dos Para ti Vale, y esto ya sería la subida esta Ok Visto ¿Cómo se refleja en el mapa? Para acordarme Vale, camino Que no voy a recorrer Ok Venga, vamos para abajo Aquí he visto antes que había bastantes enemigos ¿Verdad? Sí Y por aquí, ¿qué tenemos? Esto es la zona Vale Esta es la de La de esta trampilla Ok Me choqué Farmeo free Venga, avanza un poquito más Farmeo free Correcto Y ahora mi pregunta es Nos quedaría entonces Por aquí a la izquierda Realmente tengo que intentar pasar O sea que ¿Cómo haríamos esto? Este camino Es el camino para matar a esta Que son cuatro golpes Cuatro golpes Perfecto Ahora podríamos abrir esto Esto le afecta al otro camino O sea que vamos a volver Por si acaso hubiera un punto de guardado Porque yo ahora entiendo Que por aquí Podría atravesar Vale Efectivamente Ahora no están Las cajas bajadas Con lo que puedo continuar Por el camino hacia la izquierda Y eso implica Que por aquí a lo mejor Encontramos algo 25 años ahora Para que se acerque Eso sí Ah, me ha pillado Ah, me ha pillado el de atrás No Uf Vale Ya está Me ha pillado Me ha pillado Vale Punto de guardado No Punto de dame vida Vale Me viene de puta madre Porque recuperamos toda la vida Ay Vale ¿Cuánto me queda para subir de nivel? 11.000 puntos todavía Joder Poca broma ¿Eh? Correcto Vale 5.000 puntos Con 4 Bichos de estos ¿Eh? No está nada mal La verdad Vale Perfecto Vale Esto habrá que activarlo Desde la derecha Porque antes vimos Que también había Por ahí Un sitio Para activar esto Venga Joder Para subir ahí arriba ¿Eh? Ah Está bien esto ¿Eh? Que haya 800 enemigos Esperándome a ir pegando saltos No ha colado Lo he intentado Pero no ha colado Vale Eh Buah Buah Vale Si me ha salido una vez Si me ha salido una vez Me puede salir más ¿Eh? Vale Correcto Uno Ah Me pillo Vamos No te quedes 25 años No te quedes 25 años ahí esperando A ver si Puedes volver a atacar Venga Uno Y dos Quiero un puñetero punto de guardado ¿Eh? De verdad Vale Ok Que tensión Tío Punto de guardado No padre Allí hay una bruja Ok Venga De una en una Que va mejor Vale Perfecto Subida de nivel Venga a ver Me imagino que estas seguirán siendo tres golpes O sea cuatro golpes Perdón No se cuantos les he dado Una Dos Tres Vale Tres golpes ahora He querido pasar demasiado rápido Soy tontísimo Bueno por lo menos estoy donde quería Ah Vamos Muévete Subamos Paso de matar ahí Ahora de momento Una Dos Uf Vale Ah Esos pichos mueren de un golpe nada más Ok Uno Dos Tres Cuatro Porque a veces son tres y a veces son cuatro No lo entiendo Uno Dos Ahora han sido tres Tío por favor un puñetero punto de guardado 25 años Venga hasta luego Ah ¿Qué hay que hacer tío? A ver Por arriba no es O sea Tiene que ser el camino por abajo Definitivamente Eso ya lo tenemos claro Claro que sí Ahora de pronto cuatro golpes Creo que sí que tiene que haber De alguna forma Algunos golpes Que sean un poco más Más fuertes que otros Alguna historia por el estilo Porque si no No tiene Ningún tipo de explicación Ok Ok Uno Dos Tres A tu casa Vale pues Debería ser entonces el camino por abajo Entiendo Uno Dos Tres Ahora son cuatro Y encima te me golpean Genial Diez por uno Estoy encerrado Ahora mismo estamos en la mierda A ver Es que encima todo tardo 25 putos años En poder salir de aquí Venga Vámonos de aquí Que se resete esa zona Y me pilla el último Venga No pasa nada Esto está hecho ¿Esperable? Sí Ah Gracias Vale Ya está Ya está Desde aquí No la puedo golpear ¿Verdad? Sí llego ¿Eh? Sí llego Vale En su mierda y rotación La puedo enganchar Vale Ya podemos bajar entonces esto Y podemos continuar Supuestamente Me quedan 14 corazones Nada más Ah Gracias Bastante bien Ese salto Me ha gustado ¡Ay! 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 Vale Ya está Ya podemos continuar por aquí Supuestamente ¿O qué? A ver Se debería haber quedado Abierto un camino Por aquí hacia abajo ¿Verdad? Dos Tres Cuatro Cuatro Porque ahora de pronto Son cuatro Y ya está Vale Tío por favor Dame un punto de guardado Porque suena como si fuera Una arpía Vale Dos golpes No lo podemos permitir Vale Vale Esa Me tenía que golpear Obviamente Dos golpes Vale Tío No hay punto de guardado En esta área ¿O qué? No existen Voy a hacer yo un save O sea Me da igual Paso de volver a hacer Toda esta zona Porque me puedo Pegar un tiro Directamente Como tenga que repetir Todo esto Me parece Completamente injusto Que no haya ningún save Imagínate Tener que repetir Todo esto Un save Ahora Vale Hostia Ya Ya tocaba Ya tocaba Creo que ha sido la vez Que sí que Me has estado Pensando que Falta un save Vale Porque fíjate Toda la zona Que hemos hecho Tío Es que Desde donde hemos entrado Que es que Es la otra punta Tío Es que vale el corredor Por ejemplo El corredor Yo puedo entender Que el corredor Tenga su aquel ¿Vale? Bueno Ahora para matar A esta señora Esperemos a ver Bueno sí Sí debería De poder llegar ¿Eh? Uno ¿Por qué estoy Intentando matarla? No lo sé Realmente no lo sé Podría pasar Directamente Y simplemente Avanzar Venga A ver si viene Joder No era Ni de lejos Lo que quería hacer Bueno Voy para adelante Paso Porque ya digo Realmente es que Tampoco necesito Ni matarla O sea Es que me da igual Simplemente Tengo que avanzar Vamos a salvar Y ya está Vale Tenemos que ir Hacia arriba Ya hemos podido Hacer toda la zona Esta Más o menos Porque se me han quedado Zonas sin investigar Dentro de toda esta área O no No bueno A la izquierda Aparece un poquito Pero vamos Tampoco Me da un poco igual Por favor Que no sea Otra zona de esas Que ahora No puedo avanzar Que También te digo Meter brujas Ahora Es un poco Como que se habían Quedado sin ideas ¿No? Vale Otra subida No me jodas Que hay que volver Vale Tiene que haber Alguna palanca O algo ¿Dónde? No lo sé Vamos a mirar A la izquierda A ver si ahí hubiera Hubiera alguna Me imagino que sí Antes de entrar En esta área Vale Ahí hay una palanca Vale Vale Joder Me estaban dando ya Todas las cositas Malas por el pecho Vale Hay que subir Yo cada vez Que encuentro Una cosa De esa semana O de vida Vengo y salvo O sea Me da igual Sin vergüenza No quiero repetir cosas Es ahora De pronto Hay que pegarle Tres golpes Antes no había Que pegarle Tres golpes ¡Hombre! Alex Alonso ¿Cómo estamos? Vale Hemos activado Cosa No sé si era necesario La verdad A ver Técnicamente Ya por aquí Se sale De este área ¿No? Vale Me ha parecido Bastante lícito Ese golpe Por inútil Y por aguantar Hasta el último segundo Y no querer Ir a hacer otra cosa Vale Guantelete mágico No me sirve Dos 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 Madre mía Por favor Que alguien me pare Dos Tres Cuatro Vale La primera ya está Dos Vale Abrimos por aquí Ay ¿Qué hora es? Las ocho No sé si ponerme Un poquito Ahí me la he jugado Sí Completamente Me ha importado En absoluto Vale Las arpías estas Muren fáciles Y hasta lo único Es que Mete los dos ataques Y tienes que andar Un poquito pendiente De que no te pille El segundo Pero por lo demás Se puede hacer Vale Cuidado Con esas cosas Vamos Cuidado Con esas cosas Joder Que no me puedo mover Vale Ya está Te has quedado sola Te has quedado sola ¿Ahora qué? Vale Vale Esto es largo De pelotas ¿No? Esta zona A ver Vale Por aquí tenemos Para abrir Antes de abrir Vamos a mirar Pues vale Está bien eso Tío por favor Como quieres que esquiva O sea que Que me esquive 825 Volondrios De estos Es que no puedo Literalmente No puedo Venga Vámonos De aquí Rápido Déjame en paz Ay Dios La madre Que lo parió Ay ¿Cómo pretenden Que haga eso Tío? Uff Que rabia Vale Hay que abrir Esto aquí Vale Que lo suyo Es pegarle Al demonio Y ya está Vale Pero Es que me los conozco Esos demonios Y luego después Son un coñazo Uno Dos Vale ¿Ves? Hay un ataque De setenta y tantos Y otro de ciento cuatro Yo creo que sí que hay Alguna probabilidad De crítico O alguna cosa Por el estilo Que dije el otro día Que no la había Pero porque yo creo Que no la había visto O sea Que básicamente No me saltaban críticos Nunca Es lo que Pues le van a dar por culo Al incremento ese De corazones Dos Tres Obviamente Obviamente Pero ¿Desde dónde coño Me está atacando? Que me está atacando La otra Desde la otra punta De la pantalla Uff 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 Vale Tengo que subir Y tengo que volver a guardar Me cago en mi putísima estampa Tío Que rabia eso No me ataquen Desde donde No le veo Por favor Ah Que ahora tengo que activar Otra vez esto Claro Venga Gracias Un puñetero ataque Por ahí suelto Es ese que me golpea Vale Salvamos Y volvemos a subir Realmente No me hace falta Volver a abrir Ahora No Ahora no tengo que abrir Está abierto Técnicamente Efectivamente Está abierto Vale No lo he enganchado Vale Entonces Deberíamos de encargarnos O bien bajar Del todo Y ya está Que creo que va a ser Lo más efectivo Porque estas Estas no te persiguen Así que yo creo que Lo más efectivo Va a ser bajar Aunque perdamos Esos puntos de experiencia Me da igual Pero vamos un poco más A lo seguro Vale 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 Brazalete y la estrella Esto tiene buena pinta En lugar del cursor ring ¿Dónde está? Está el brazalet 425 de suerte Como estos Póntelo Pero a la voz de ella Uno Dos Tres Cuatro Vale He pitado miedo Me he ido muy lejos No quería No quería historias Pero vamos De ninguna clase Venga A ver No vale que te pongas Donde no te pongo Alcanzar No me hagas esas cosas Está feo Tío Me ataca Habéis visto Desde donde me he atacado ¿Verdad? Son de las del otro lado La que me ha atacado De la que está Al otro lado De la pared Esa es la que me ha golpeado Debería de haber Un mínimo Pero un mínimo De respeto Golpeame un poco más Por favor Vale Y que no te vean A través de las putas paredes O sea Sería lo mínimo Venga Odio el hielo Odio el hielo Lo odio Con todo mi ser Vale Vale Podríamos hacer esto Y no ir a la zona Del demonio Estaría bien A mi ya está pareciendo Un buen plan Pero voy a probar A pegarle un par de golpes A ver que ocurre Vale Que el primero Me lo llevo yo Uno Vale Es simplemente cuestión De evitar Evidentemente Que me golpee Joder tío Pero es que Aparecen En cualquier sitio Vale Debería dejar De hacer esto He pegado Tres golpes Cuatro Me pilla Por cualquier lado O sea Buf Cinco Seis Estoy yo ya muerto Estoy yo ya muerto No soy rival Para ese demonio Ahora mismo Eso quiere decir Que no estamos En el sitio Que debemos Volvemos otra vez A lo de siempre Le hace falta Un poquito más Un poquito más De experiencia Al personaje Para poder matar Más rápido Vale Deberíamos no hacerlo El demonio Definitivamente Vamos a intentar avanzar Y luego después Ya cuando estemos Un poquito más fuerte Revisitamos O lo que sea Y ya está Vamos a matarla Porque ya hemos visto Que luego después Si no Nos puede molestar Uh Vale Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Como vamos de experiencia Ocho mil quinientos Me faltan Vale Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Nos quitamos a una Uno Dos Tres Vale Que estrés De zona Una Uno Dos Vamos a quitarnos Me enganchó Hay que tener cuidado con eso Porque es que de verdad Que lo del hielo No es el primer golpe Es El tiempo que te quedas Sin poder moverte Y el segundo ataque Que hace Joder Justo lo oigo Me llevo otro golpe Me pican las narices Cosa mala ahora mismo Del puto estrés A ver Cuidado A ver Que venga Que venga plumíferas Andemos un poco más lejos O sea Si puedes Hacer posible A la zona inicial Del juego Uno Dos Vale A tu casa Uno Dos Tres Cuatro A tu casa 357 Estamos a punto de subir de nivel Y ahora llegamos A la mágico zona Uno Dos Ah Vale Perfecto Subida de nivel Que antes no la hemos conseguido Vale Estupendo 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 Me gusta Ahora simplemente Activamos esto Nos olvidamos del demonio ¿Vale? Porque es que es además Para conseguir un incremento De corazones Creo que he visto antes O sea Que es que ni siquiera Es un incremento Que digas Guau Me apetece muchísimo No Me da igual Vale Vamos a mirar por aquí Antes de irnos Uno Dos Tres En tres golpes Ya las matamos A estas Supuestamente Gracias Vale 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 Tengo unos putos reflejos De la ver No Puede ser Tampoco lo voy a discutir Yo ahora Vale Entonces Técnicamente Esto estaría investigado ¿No? Uno Dos Porque allá arriba Vale Allá arriba No se puede pasar a nada Ok ¿Visto? Vámonos por aquí Va Qué guapo Un punto de guardado ¿Eh? Un nabo Un nabo Dios Que me quita mucho eso Vale Eh No 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 Vamos a hacer un save Paso Olímpicamente Volver a repetir Toda esta puta mierda O sea Paso Corre 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 Por tu putísima madre Ah Que esta era la zona De la mierda esta Que esto no es lo de Donde yo quería ir Genial Genial ¿Puedo muerme? ¿Puedo jugar? ¿Me dejas? Uff Vale Corre 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 Uff Madre mía Chaval Vale No pasa nada Porque hemos aprendido No hay que ir hacia la derecha ¿Vale? O sea Tiene que haber otra zonita Que está por abajo Casi seguro Buah 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 Para salir de aquí ¿Está bien esto? No está bien Por favor Me estoy empezando A poner nervioso Vale No he conseguido hacer eso Si no puedo subirme Ahí de primeras Estoy jodido Porque como me dio un golpe Vale Ya está Vámonos Que no es por aquí Vale Técnicamente Es por este camino Aquí Ok Pero bueno Esta zona ¿Qué es? Y un punto de guardado Si no pido tanto Que se están pasando En esta área Pero muchísimo Con lo de no poner puntos De guardado Voy a ir guardando yo Es que si no Me estoy viendo Que nos van a reventar Y es que no tengo ganas De repetir nada De todo esto O sea Está feísimo Esto de tener que guardar así Por no encontrar Un puto punto de guardado Aquí Gracias Por favor Las dos veces Que he salvado ya Por desesperación Las dos veces Apareció un punto de guardado Menos mal O sea Eso es para que Me tome un poquito De paciencia Merecido Sí Vale Y por aquí Tiene que haber un poder Para poder subir Ah Que todavía no lo he matado Esto Genial ¿Y tú qué? Que vienes desde Mordor ¿No? A atacarme A ver Bueno Paso Paso Pero Pero ¿Cómo que paso? Vos Vos Vamos a ver ¿Qué ocurre? ¿De qué va esto? Oh Camila ¿Tú? ¿Tú estabas allí Cuando Drácula Bueno Con Drácula En el hall Sí Soy Camila Bueno He traído a Drácula De otra vez De la muerte Vamos a jugar al caos Y todo ese tipo de cosas Venga Apartámonos la cabeza Hemos venido a eso ¿No? Me ofrece Que me convierta al caos Y básicamente Al otro Al Hugh Lo ha convertido Ah ¿Qué le ha pasado a Camila Porque ahora mide 500 putos metros? ¿Hola? Claro Y me imagino que habrá que darle A ella ¿No? Ahí arriba Correcto Me ha quitado vida Toda Prácticamente Me ha dado dos veces Poca broma Vale 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 Vamos que me está dando Una paliza Pero de escándalo ¿Eh? ¿Cuántos golpes le he dado? Tres ¿Está bien eso? Pues no Cuidado Cuidado Que va con el ataque este De... Vale Vale, vale, vale Camila Camila, Camila No me gustó tu disco Así que por favor Para Vale Voy a Voy a hacer el save Aquí dentro, ¿vale? Para no comernos otra vez Toda la conversación esta Porque es que si no Como tenga que escucharla Durante mucho rato A mí Me da algo A ver, espérate Que todavía no he terminado de hablar ¿Verdad? Correcto Ahora tiene que hablar del otro Que es tantísimo Vale ¿Sabe? Bueno, debería haber hecho el save Cuando aparezca En modo... Sí, correcto Venga Ahora Esto era Júpiter Con... Con salamandra ¿Verdad? Para que por lo menos Si simplemente me dedico a esquivar A ver si las bolas esas Me las puede quitar Que parece ser que sí Vale Mal momento para avanzar Vale Cuidado con eso Poca broma, ¿eh? Estoy intentando Por ver Si soy capaz de Golpearla Desde ese punto Pero Evidentemente Por la parte de abajo De la calavera No te puedes quedar No te puedes quedar Porque... Porque lo vas a pasar mal No sé cuánta vida Tendrá el bicho este Vale Va a hacer el otro ataque Vamos a cargar Vale Que me ha reventado la cabeza Joder Vale Cuidado Vale Vale Con el doble salto Llego, ¿eh? O sea que En cierto modo No es ni una tontería El jugarlo de esa manera ¿Eh? Bueno Salvo que Se vaya hasta Mordor Claro Como ahora mismo Vale Cambiamos de rotación Ok Vale Salgamos de aquí Vale Cuidado Bueno Si subes hasta ahí arriba Evidentemente No te alcanzo Señora Me va a pillar ¿Verdad? Uf Vale 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 Tengo que tener cuidado De no saltar Muy cerca De ella Parece ser Bueno Ahí evidentemente Me va a pillar Haga lo que haga Láser Láser Vale Vale Hay que intentar atacarla Yo creo desde atrás ¿Eh? Vale Creo que en todo momento Tenemos que estar colocados A su espalda Creo No lo sé O sea Me está reventando Las cosas como son Me acaba de reventar Tranquilamente O sea que Por favor Restar Hay que empezar 68 Me ha quitado De un golpe Vale A ver si Me dejan Ahí Láser Claro Si me viene Una puta pelota Pues a ver Que le hago Vale Va con las cuchillas Tío No me puede aparecer Una pelota por ahí De donde no la veo Joder De verdad Que esas cosas Me sientan muy mal Vale Para hacer ahora Ese ataque Vale No es complicado ¿Eh? No es complicado Pero claro Me quita 40 De cada impacto Y eso Es lo que lo hace Complejo No vamos a perder tiempo O sea Paso De perder tiempo Trae que se me complique Trae que Reseteo Porque realmente Es atacarle Desde la espalda Que pasa Que tiene 800 De puta vida Mínimo El pavo este Con el pavo La pava Realmente Me cuesta Horrores Ver el El ataque No veo Las pelotas Estas Joder No las veo Tío Es que no las veo Me cago en la leche No las veo Y me estoy comiendo Todos los ataques Habidos y por haber Y me sienta muy mal Vale Se tira para delante Porque va a hacer El mierdita que este Y como las mierdas De las bolas Estas Van Haciendo Rotación Pues claro Hay veces que te pillan Y te pillan Desde abajo Tío Es que no sé Cómo coño Lo hacen Cuidado Vale El caso es que mal No lo estamos haciendo Porque la estamos pillando No ¿Por qué haces eso tío? Si te da para que atacaras Desde abajo Ay Venga A ver Mejor así Definitivamente Mucho mejor así Porque me va quitando Ataques Y aparte Le vamos dando Nosotros un poquito Más de cera De vez en cuando ¿Vale? Aunque le quitemos Menos Pero bueno A base de insistencia Y ya está Vale Esa Me tenía que golpear Obligatoriamente Porque me queda Muy mal posicionado Venga Que me ha dado Me ha dado el rayo Tío En serio Vale Podemos pasar ahora No llego Ahí sí Te llego No me atrevo a saltar Por si me golpea No llego No llego ¿Eh? Ahora Vale 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 Esta rotación Evidentemente No hemos hecho nada Y ahora Y ahora está Demasiado alto Con lo que no llego Vale Concentración Suprema Me he equivocado Ahora Láser ¿Verdad? Tío A ver Donde me puedo Quedar quieto Para que no me Pille eso Me ha dado igual Oh La he matado Perfecto Camila Vete a la Porra Bastarde El rito Está preparado Solo la luna Llena Está La espera Solamente Cuestión de tiempo Antes de que El maestro Adquiera Su máximo Poder De oscuridad Tu precioso Maestro Y tu amigo Lo serán ¿No? Básicamente Ok Master Hugh Como les voy a tener Que pegar una puta paliza A cada uno Como lo estoy viendo Uh Que me han dado Vale Las alas Por fin Podemos saltar ¿Y cómo es? ¿Cómo vuelo? ¿Cómo 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 se Utiliza eso? A ver Rockwind Esto Upward Dirección Special Move Button Vale Will result In a Higer Jump Vale Correcto Vale Perfecto Bueno Ahora Espérate ¿Dónde Tenemos que Guardar? Voy a Hacer la Misma Salvar Tío Tío No todos Los bosses Podían ser Como el puto Carnero Y el puto Dragón Ese Vale Que tengamos Que repetirlo Unas cuantas veces Pues lo normal Coño O sea Vamos a ver Es un videojuego Es normal Que haya que Repetir cosas Vale Y ahora DSS Por favor Cámbiate Vale Sigo sin Golpearlo Nos curamos Perfecto Que puto Estrés De zona A ver Apuntamos Y le damos Vale O sea Desde aquí Hasta aquí Desde aquí Hasta aquí Oye Pues no es fácil Espérate Vale Vale Lo puedo Lo puedo Mover un poquito Como hacia los lados O sea que Se puede Ah Ah Bastante bien O sea Puedo Puedo Reutilizar El El salto Ole ahí Chaval Que hemos terminado Este área También Cuidado Cuidado Que me dan Vale Pues Nos quedaría Por descubrir Zona Por aquí Abajo Tenemos un teleport Para poder hacer Las zonas Que todavía No hemos Hecho Y yo creo Que Vamos Bastante Bien Saltito Esto es lo que os digo Que se Se queda agarrado También Por las paredes O sea Ahora de pronto Esto se ha convertido En Spiderman Toma Un corazón Un regalo Ok Pues esto estaría Completadísimo Completadísimo Porque nos faltaría La zona De lo del De lo del Demonio Lo intentamos hacer Ahora que hemos subido El nivel A ver Como vamos Para hacer eso A ver si Si ha mejorado Esto o no Ha mejorado Uno Dos Anillo Y la inteligencia Suena bien Me harían falta Muchos de esos Vale Esto era por aquí Me golpeé Bueno Que reflejos ¿No? Vale 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 Ha llegado El momento Vale Cuidado Estaría guapo Que viniera A una zona Donde le pudiera Golpear Ah Puedo romper Las bolas Esas Vale Genial Vale O sea Que más o menos El truco Radica en eso ¿No? En romper Bolas Toma ahí Subida de nivel A tu puta costa Demonio Los cojones Vale Disculparme Disculparme Es que de vez en cuando Sufro ¿Vale? Sufro de hemorroides En silencio Con demonios De estos Y Hop Vale Entonces me quedaría Una zona por ahí arriba Por descubrir Así que Let's go A abrir Con puerta Y ahora me imagino Que podré subir Hasta ahí arriba Pegando un brinco ¿No? Pues no Ahora es Cuando te comes Una mierda A ver Quiero hacer Que tiene que haber Por ahí arriba Algo Vamos a verlo Desde luego No diréis Que no soy Perseverante O sea He dicho Que me paso El juego Y me lo voy a pasar O sea Definitivamente ¿Dónde estaba El punto de guarda? Ahí a la derecha ¿No? Vale Vamos a salvar Ahora que ya tenemos Eso Pues me queda Una zona Me queda una zona Ahí pero no sé Exactamente cuál es Ni qué es lo que hay que hacer A ver 51.000 De experiencia Poca broma Está bien eso Creo que no Pero se puede hacer Vale Entonces Por aquí no nos quedaban Ya más zonas Que descubrir Así que me queda Aquí una zonita Vamos a terminar Ya simplemente Revisando eso Vale Es más abajo Como me siento De poderoso Ahora mismo Que lejos Han quedado Esos momentos De rabia E impotencia Ante los bosses De mierda Vale Creo Que me están dando Corazones Para recuperarme No me hagáis mucho caso Pero me ha dado la sensación A ver ¿Qué me queda aquí? Porque es que me los están dando De 5 en 5 No es por otra cosa Quedaba algo por hacer aquí Ah Una caja Vale Estupendo Hagamos la caja Pues No está Todos Vamos a ver. Vale, pues esta parte de aquí estaría, entonces. Termina la pesadilla esta del veneno. Ya. Ahora hay que recuperar corazones, ¿eh? Aunque sea uno en uno, pero yo que sé. Es que en esta zona, por lo que sea, me están dando... Pero una barbaridad. De cinco en cinco, ¿eh? Vale, pero aquí está todo hecho. Nos faltaría por mirar aquí, ¿no? Que hay algo como oculto en esta zona. Otra caja. Perfecto. Cositas que a lo mejor teníamos que haber hecho antes, pero que las estamos haciendo ahora. A ver. Por favor. Atácame en una zona donde te pueda golpear yo también, ¿eh? No, no seamos así de guarros. Vale, incremento de corazones. Tío, qué exageración, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Que no quiero cambiar de arma. Aquí te... Te reseteas, ¿eh? Prácticamente. Vale, entonces... Eh... Podríamos... ¿Qué podríamos? Nos quedan caminos por ahí a la izquierda, a la derecha, la parte de lo de la capilla y todo eso. ¡Venga, Mali! Muchas gracias por estar aquí. Vale, nos quedarían zonas al principio, creo, también. Y... No sé qué más. A la izquierda. A la izquierda nos queda mucho. Venga, vamos a ver. Lo que sí es que ahora, evidentemente, a nivel de movilidad, hemos ganado enteros. Vale, y estos ahora se mueren de dos golpes, ¿no? De dos golpes. Ok. ¿Os acordáis cuando el corredor era una puta mierda? Pues ahora es una zona de farmeo. Vale. Espérate que quiero saber hacia dónde quiero ir. Eh... Arriba a la derecha nos queda una zona que está pendiente de abrir. Dos, tres. Tres golpes ahora estos, ¿eh? Dos, tres. Que no te da tiempo ni a levantar el... Uno, dos, tres. Vale, por aquí a la izquierda. Otra zonita. Perfecto. Perfectísimo. Bueno, pues nada. Uno y dos. Ah, tres golpes. Seis golpes, ¿eh? Poca broma todavía con esos bichos. Vale, pues esto de aquí está también. Otra zonita mirada. Todo esto realmente lo podríamos haber hecho antes de ir a la otra zona. Y probablemente hubiera sido bastante más fácil de lo que ha sido luego después al final. Probablemente. Vamos a ir a guardar aquí. Vamos a ir a guardar aquí. Salvar, sí. Buena esa. 69, ¿eh? Nice. Bueno, parece que hemos juntado algún enemigo, ¿eh? Vale. Perfecto. Entonces, tendríamos que examinar esta zona de aquí. Aquí arriba supuestamente debería de... Joder. ¿Qué pasa? Pero, ¿funciona el doble salto o no? Hacia este lado parece ser que no. Venga, vamos por aquí. Porque tiene que haber ahí... Efectivamente, toda esta zona de aquí, que es la zona donde estaban los cerebritos. Esta no la pudimos hacer. Vale. Qué fácil se hace ahora todo, ¿eh? Madre mía. Cómo se nota cuando estamos... Cuando estamos tochos. ¿Os acordáis lo que hemos sufrido en esta zona? Porque yo me acuerdo. A mí no se me ha olvidado. No hay zona secreta aquí, tío. De verdad. ¿Qué pasa? Se me antoja rarísimo que no haya zona secreta aquí. Allá hay un cuadrado que... Vamos. O sea, huele a lo que huele. Ok. Nos ha quedado por arriba, entonces... También por hacer un poquito más. No molestéis, ¿eh? A ver... Esa es la de arriba. Vamos a quitarnos la... La maldición. Y vamos a tener cuidado ahora... De que no me vayan quitando el arma, porque... La verdad que... Apetencia, apetencia, no tengo. Uh. Uh. Zona, ¿eh? Zona. Por ahí puedo subir. ¿Cuántos demonios pretendes que haya? Así me gusta. Que no incordiéis. Vale, no es por aquí. Es por aquí abajo, ¿eh? Es por aquí a la izquierda. Aquí tiene que haber otra de estas. Perfecto. Madre mía, qué farmeíto estamos haciendo más guapo, ¿eh? Podría llevarme más golpe de esta señora. Joder. Bueno, anda. Quémate tú mientras tanto. Venga. Venga, incremento de vida. Buenísimo. El incremento de vida. Y ahora es cuando vamos a subir por ahí, como... Como si no tuviéramos conocimiento. Dios, bájame. No hay nada por aquí, ¿no? No. No parece. Ah. Venga. Uno. Dos. Vale. Vale. Ok. ¿Qué hay aquí a la derecha? Ah, esto es la zona... Espérate, ya sé dónde estamos. Ok. Entonces, ahora tenemos que subir allá arriba. Que esto lo estuvimos intentando hechisear. Cuando no quiero utilizar la habilidad y salta, me da mucha rabia. Porque estuvimos intentando hacer esto. Vale. Si no te llevas el golpe, sí que puedes hacer eso, ¿eh? Tío, que no quiero lanzar esa mierda. Quiero golpearlos. Gracias. Venga. Pues nada. Gracias. A tu casa. ¿Por aquí me queda algo? Sí. Aquí no hay nada secreto, en serio, tío. Vale. Buena. Buena. Voy a intentar no tanquearme absolutamente todo, ¿vale? Que creo que soy capaz. Vale. ¿Dónde está la subida de esto? No. Vale. Hola, ahí. Es Piederman. Sí, señor. Vale. Por aquí, a la derecha. Vamos a bajar todo esto. Aumentas tanto farmeando 141 le he quitado, eh De impacto Lo que pasa que me daña él también Que es la putada Vale Incremento conseguido Y por aquí hay un camino Que tiene que ser de salida Ay, que eso ya debe ser de la zona De aquí a la izquierda Ojo, que me estoy yendo por donde no es ¿No? Ah, no, es que hay que subir Vale Vale, pues De cabeza No lo mato suficientemente rápido Todavía Fíjate que Que ya, joder Vamos a ver, esta zona se presupone Más que superada Pues como no le pegué El primer golpe muy rápido Estoy jodido Vale Eh, por aquí No No es por aquí Esto es para ir al boss ese Es por aquí Abajo y a la izquierda Para salvar Así guardamos los incrementos Que hemos conseguido No Me he equivocado Me he equivocado ¿Dónde es? Una más abajo Vale Por aquí Vale Pues vamos entonces A la zona de lo de las murallas Vale Vale, no pasa nada No se me choca Alguna señora Estas No tenemos que ir más Ah Izquierda Izquierda Debería hacerlo desde el teleport Creo yo Hasta incluso Porque así ya de paso Miramos lo que hay ahí abajo Que ahí abajo Queda algo por mirar Esta sería la zona del teleport Y lo de abajo Vale, vale Ya sé Ya sé lo que es lo de abajo No voy a ir ahora Ok Vale Pues entonces Desde aquí A la izquierda Tenemos zona nueva Tenemos que salir Y es por aquí A la izquierda Por la de abajo Creo que le acabo de meter 1000 Al bicho ese De crítico Vale Por aquí Y hasta el fondo Pero esto Si tiene pinta De ser zona nueva En cambio La zona que hay por arriba Tiene pinta De ser De algún incremento No sé por qué Vamos a verlo Lo mismo Estoy equivocando Probablemente Pero por aquí Básicamente Tenemos al pavo este Cinco golpes Cosa digna De ser comentada Ah O sea que realmente Aquí no hay nada Sí Sí hay Sí hay Vale Perfecto Incremento de vida Ok Pues esta parte de aquí Estaría Y entonces nos falta La otra Así que Vamos para allá Qué joda Cómo estamos avanzando Vaya fiestón Del avance Normal ¿Os acordáis cuando dije Estaría bien Estaría bien Utilizar la habilidad Esta para no tener Que estar matando Todos los enemigos Pues vamos a ponerla Esto era Diana O Neptuno Neptuno con mantícora No era Negativo A ver ¿Cuál era? Diana con mantícora A lo mejor ¿Qué me estás contando? Vaya putísima mierda De ataque Eh no Marte ¿Cuál era tío? No me acuerdo ahora mismo Júpiter Esta es Ahí vamos El farmeo La habilidad Además que los empuja O sea que Ni tan mal El tema de que empuje A los bichos esos Y así me dejen en paz Esta es la habilidad Que se llama El otaku El señor que nunca se lavaba Vale Buena esa Vale pues esto no eran caminos Ninguno de los dos Entonces Pensaba yo que iban a ser caminos Pues Arriba Pues Arriba Hacia la torre Vale Quería probar a ver Si lo podía matar así Vale Eh Sería en la zona de arriba O sea por aquí Técnicamente ¿no? Vale Hacia el otro lado Que no está roto eh La habilidad esta Que va Que va Super legit Todo eh A ver Es por aquí Esto es un punto de guarda O no Este es el camino ¿No? Que quiero Vale ok Vale se me puede golpear Y aquí porque no subí Pregunto Pregunta seria eh Que no entiendo Por qué no subí aquí Vale me acaban de dar Una cosa interesante Una cosa interesante Que me voy Vale No y tampoco es por este camino O sea me refiero Que no es porque No pudiera pasar por este camino Que si que puedo Vale pues este incremento Lo podía haber cogido Hace 25 putos años Pero no lo cogí Vale Tenemos todo el mapa Por este lado ya también O sea que bastante bien Vale pues Nos quedaría De la parte de abajo Creo De la parte de abajo Y luego después Eh De la parte de las torres Vale que la parte de las torres No la hemos hecho todavía Este es el poder del otaku De igual cuantas veces Venga Siempre van a ser molestas Las Las colegas estas Bajo derecha Todo eso está hecho Vale Vale Estaría bien Salvar a lo mejor Vamos a salvar aquí Entiendo que no te den Al principio Esto podré Pero ahora mismo Se nota el personaje Eh Pues Muy chulo para moverte Evidentemente Para moverte por el escenario Está chulísimo Ahora mismo el personaje No habrá por aquí Cosa de pasar ¿No? Vale 217 corazones Tío Poca broma Eh Eh Disculpadme Que me estoy centrando Vale Es que tengo que hacer Esta zona obligatoriamente ¿Verdad? Ahora ya Continuamos Hacia este lado Dios Como los atravieso Es que ni me he molestado En esquivar Nada más que pa'lante A cruzar Porque puedo Básicamente Vale Vale Centrémonos Quiero ir A la zona de abajo A la izquierda Que era donde estaban Los Los Estos Los Como cerebros O algo así Que había Así que Vamos a intentarlo Sería desde Aquí Porque no he hecho Esta zona Antes A ver Vale Tengo que seguir Hacia abajo Por aquí Bueno En algún momento He cambiado El arma De lo del Fuego Fatuo Y no me he enterado No es que me importe Demasiado Pero Me gusta más La otra habilidad Creo que Ha quedado ya patente De que me gusta Bastante más Vale Vale Los pulgues Si se quedan Hechos Que antes Teníamos la duda De si se quedaron Hechos Si se quedan Hechos Un segundito Que no sé Hacia dónde Tengo que ir Hostia Vaya Caminito Gratis Completamente Ese último golpeo Dos ¿Por qué no hice Esto de aquí? Pregunto Me pregunto Seriamente Dos Tres Cuatro Para tu casa Punto de guardado Para saber Hacia dónde Estamos yendo Al final Te lo pasas hoy No tío Voy a tener que cortar Ya mismo Tengo que ir a cenar Pero Si que me lo estoy pasando Muy bien Si bien es cierto Que también Como es normal Y como le pasa A todo el mundo Me lo paso mejor Cuando veo que avanzo Quita poquísimo Es una puta mierda En ese sentido Lo que pasa que Hace ruido Y parece que Es más Y el problema Que tiene Entre otras cosas Es el hecho De que Si Si le está golpeando El ataque este Tu ataque no le hace nada ¿Vale? O sea que Vamos a quitarlo Porque Entra como una especie De tiempo de invulnerabilidad Y entonces No le hace nada Aparte Que me imagino Que A nivel de sonido Será bastante molesto Vale Hay que ir hacia abajo ¿Os acordáis de cuando Me traje una caja Desde arriba del todo? Simplemente porque Intuí Que me iba a servir Porque yo me acuerdo Ven aquí Que te voy a dar otro azote ¿Hay más bichos De estos ahora O es cosa mía? Ah Ah Vale De folle Muchas gracias Por suscribirte Con el prime Madre mía Pero que Que pedazo De personita Grande Que estás hecha Uh Que me atacan Muchísimas gracias Tiaco Ah Vale Platinum Un armor Hostia Espérate Que esto Está empezando a sonar Ya Que antes No me la he cambiado Por la otra Platinum Un armor Ojo Platinum Un armor 70 más Pues muchas gracias De verdad Tío Se agradece muchísimo Porque la verdad Que a ver Yo entiendo que Suscribirse a un canal Pequeño Muchas veces Puesta trabajo Oh dios Espérate Que ahora Nos tenemos que encargar De la señora esta Sin verla Vale Ha sido fácil A ver ¿Cómo hago yo ahora eso? Sin que me golpeen Sin que me golpeen ¿En serio? Sí, verdad Ah Chiseadita He podido Vale Le he dado Le he dado Le he dado Vaya Vaya Chiseadita Buena Y nos llevamos El incremento de vida Ha estado guapo Eso Ha estado guapo Vale Me ha gustado Me ha gustado Lo que acabamos de hacer Vale Técnicamente Abajo Debería tener Otra caja ¿No? O algo así Que cerdo Completamente Tío O sea Hombre No Me llevan atacando Toda la partida Desde donde no los veo Y voy a coger yo ahora Y no le voy a hacer La chiseadita O sea Que se pueden ocultar Ellos fuera de pantalla Y yo no ¿Verdad? Claro No, 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 no Aquí todos jugamos Con las mismas reglas Buah Vaya hostia Me acabo de llevar ¿No? Así de gratuita Nada más llegar Vale Recuerdo a este oso Es el que me sacaba De pantalla ¿Os acordáis? Porque yo me acuerdo Vale Ah, era solamente esto Bueno, vamos a intentar Subir ya de paso de nivel Yo que sé Tampoco Tampoco me a corrales ¿Eh? Por favor Señor de Fallen Que tiene 800 nombres Porque yo lo conozco Con otro nombre 15 años después Hombre, no No se va a morir Vale 10.000 de experiencia Me hacen falta ¿Nos los hacemos aquí O qué? ¿Cuánto me ha dado? Me dan mil y pico ¿Eh? Son Matar nueve bichos Aquí ¿Eh? Yo creo que lo podemos hacer Fácil Y más ahora Teniendo esta habilidad Perfecto Realmente si te pones así A distancia Tampoco pasa nada Vale 5.000 quedan A ver ¿Vamos fuertes Ahora mismo? Sí ¿No estamos tampoco En la zona Donde tendríamos Que estar farmeando Sí Esa es la cuestión Hace bien Tío Yo no sé Que me voy a hacer De cena Tío Pero se me está dibujando Una pizza En el camino No sé por qué Me empeño En recoger cosas Tío Si luego después En realidad No valen para nada Voy a subir ya De nivel Level up Vale Perfecto Podemos proseguir Vamos a mitad de vida By the way Que me he comido La del bicho este Pero de frente ¿Qué hay por aquí? Vaya Unexpected Bueno Puede Puede usted Morirse Por favor 6 ataques Dios mío Vale A ver Estaría bien Que hubiera habido Por ahí Un pasadizo Vale Entonces Tiene pinta De que tenemos Que traer Dos cajas Pero dos cajas Sí Correcto La acabo de cagar Correctísimo Porque la habilidad No se puede hacer En movimiento Me cago en Venga Un segundo Ay no Vale Ya está Vale Entonces Esto hay que pegarlo Hasta aquí Para quitarle La que tiene encima Ahora sí Ahora ya podemos Venir aquí abajo Una Dos Tres Bajamos Y subimos A por la otra Empujamos aquí Y la bajamos De nuevo Voy jodidísimo De vida Así que Espero que ya Por aquí Se acabe esto Porque si no Pues esto sigue A ver Buah Ya hay más Contra bichos De estos De mierda Vale Pues vamos a intentar Pasarlo Vale Estoy jodido Estoy muy jodido Vamos a hacer Un save Aquí Que no me apetece Repetir zonas Ya sabéis A ver Vamos a ver Que es lo que me han Investigado O sea Realmente esto Es una habitación Podríamos pasar De la habitación E irnos A un punto De guardado O terminar La habitación Vamos a terminar La habitación ¿Verdad? Tío Que no quiero salir De la habitación Vale Ok Qué cabrón Tío Me ha pillado Me ha pillado A ver Lo vamos a hacer así Es fácil Es fácil Lo que pasa Que me han enganchado Los enemigos También juegan Uf Por menos mal Que se ha muerto Segundo disparo Tío Qué cabrón Ha estado cargando Hasta el momento En el que me ha pillado De frente Se puede Se puede Lo que pasa Que estoy A un puto golpe Corre Corre Vale ¿Quieres hacer El ataque normal? Coño Vale Pues La habitación No está vista Aquí no hay nada más Así que Nos vamos a ir Porque la parte de arriba La he mirado Realmente la parte de arriba De la habitación No la he mirado Pero Me va a dar igual Tío Vámonos Que Uh Vámonos Que me están esperando De frente Correctísimo A ver A ver Cómo hacemos ahora Para salir de aquí Y no morir En el intento Vale Anda mira Una carta No he llegado a ver Ni que era la carta Uf Después de hacer Cada zona de estas Me va a tocar Hacer un Un save Que si no Para llegar al punto De guardado Tela Me la he jugado Bastísimo Pero Bastísimo Ahí Vale Vamos a hacer Otro save Simplemente Porque Le ha cagado O sea No tiene más Explicación Esto Por el momento Se me olvida De que estoy A un toque de vida Vamos a hacerlo Perfecto Vale Es la mejor forma De hacerte Una nojita Soy un nojita Del palo Correcto Correcto Y ya estaría ¿Vale? ¿Hacia dónde Tengo que continuar Hacia arriba? Bueno A ver si ahora Esta señora Me deja Que no me va a dejar ¿Verdad? Uff No 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 lo he conseguido Definitivamente No Realmente No sé Qué es lo que estoy Qué es lo que estoy salvaguardando O sea En el sentido de que Uff Que no sé Qué es lo que he conseguido Por aquí Bueno Despejar mapas Supongo Vale Vale Uff Vale Ok Si hemos subido Un level Ahora que lo dices Es verdad Una de las cosas Que hemos hecho Ha sido subir un nivel Ahora me queda Uno más Tío Por favor Que no me puedo morir En el último Joder Dios Qué inutilidad Vamos a ver No que no pueda Sino que no debo Morirme en el último No, no Me ha pegado Me ha pegado Pero vamos No te quiero decir Cómo me ha pegado O sea Cero vergüenza Lo vamos a matar así No, ya te digo Que ¿A poco me ha sido Una hostia Esa media se instala El juego A ver A salvar Tener que ir salvando De cada zona De estas Es ya Lo más lamentable Habido y por haber Me cago en tu puta madre Sucubo de mierda A ver ¿Puedo ir hacia abajo En lugar de ir hacia arriba? Como poder puedo Pero ¿Seré capaz De atravesar esa zona? Tío ¿Os he dicho alguna vez Que odio A los bichos Que se mueven Haciendo círculos? Lo he comentado ya Vamos a ir hacia abajo Voy a probar Tío Que me está esperando Otra de frente Lo ha de Ah Que le quedaba Un toque más Vale Pensaba que eran dos Divertido Está la cosa Como para hacerte Una nojita Aquí Que guapo estaría Que me dejaran en paz ¿Vale? Me he ido hasta arriba Del todo Y me quería tirar Se ha quedado enganchado En la pared Con lo que Cerete No tengo pociones Tío No tengo de nada Creo Espérate Voy a mirar A lo mejor Ahora tengo una poción Y llevo un rato Haciendo al gilipollas Puede ser Tengo tres pociones Como si Como si no tuviera Vale Ya está Bueno No está ni lejos Claro Obviamente Eh Derecha Venga ¿Quieres hacerlo por abajo Por favor? Gracias Vámonos ¿Quién va a guardar aquí? Papa ¿Por qué? Porque está Acojonadísimo Venga Soy inteligente Hasta decir basta ¿Hacía falta que hiciera Esa tontería ahí De pegar ese salto? No ¿Hacía falta que me comiera Esa bola? No ¿Me la he comido? Sí Todas Vale Por aquí a la izquierda Vamos rápido Vamos rápido No Polvos Si me da para un par de golpes Es lo bueno Tío por favor O sea en serio Quiero simplemente subir De verdad Va ahora súper rápido el personaje Porque va súper rápido Porque empiezas a utilizarlo En la mierda esa Y te vas enganchando A todas partes Pero sí que es cierto Que tienes que ir con Un poquito más de cabeza Como lo estoy haciendo El timing también De las bichas esas Poder ¿Qué hacemos? ¿Salvamos aquí o qué? Porque me van a empezar A lanzar cosas Es que Hay que entrar muy rápido Venga El gameplay De volver a tu casa Aquí no me lo pienso ¿Eh? Vamos para adelante Hay que saltarlo todo Vale Vale Llego Llego Ya está Ya está Mira voy a ir andando Para fardar más todavía Vale Hasta ahí Ok Pues lo dejo aquí Vamos a Vamos a hacer ya El parancete Muchas gracias A los que habéis estado Sé que no es un contenido Que guste ¿Vale? Lo siento De verdad Porque es que quiero pasarme el juego Pero bueno Tenemos que cambiar Otras cosas Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!